No te vayas a gritar, ¿eh? No te vayas a gritar, Simón, ¿estás de acuerdo? Firmas el pacto de diamantes, ¿vas a enojar? ¿Eres hombre bien hombre? ¿Diamantes todo? Todo. Pues yo por eso dije que bacán, de todo. ¡Oye, perra! ¿Qué pasó? ¡Oye, perra! ¡Oye, perra! ¡Oye, perra! ¡Oye, perra! ¡Oye, perra! ¡Oye, perra! ¡Aguien me va a pegar! ¡A esta hora! ¡A esta la verdad! ¡No se siente bien verdad! ¡Ve a bailar! ¡Y porra! ¡Y porra! ¡Y porra! ¡Venme a los bailes! ¡Y me encanta lo que hago! ¡Yo quiero más o... ¡Yo quiero ser alegre! ¡Yo lo que quiero! ¡No me va a pegar! ¡Y me encanta la verdad! ¡Y me va a bailar! ¡A esta la verdad! ¡Ay está la verdad! ¡Y se siente bien verdad! ¡Y se siente bien verdad! ¡Oye, perra! ¡Perra! 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 Detrás de sí Todas las llaves Enconcentida ¡Volando! Una tarde de entre Una chapa escocia Tiene amena De volada ¡Volando! 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 ¿Dónde está mi amor? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¡No me hace el agua a pocas! ¡Chaynes! ¿Eres travesti? No nomas soy puñal ¿Y qué? ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Cuando nos va a la tierra, de mi nunca acudirá, y otra fuente seca y seca, el agua que ya venías, ahí los rayos son finos, y las muchachas bonitas, y almas de rares, sin ir destrozando mis pistas, y yo soy una de los caracal, y aterrizando aquí arriba, a verlo hace días sin alivar, caerán muchos, caerán arriba. Y ya señaló de ese abrazo que son más, se han murido el alba con los barranos, las otras, los chivos que van a morir, van a salir. Las chivas que van a morir, van a salir, 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 van a salir. ¿Quién es la caracal, de chinona, por que así les comería, y ya les vino grande el saco, y me borran de la vista, y no más luego de Chicago, ya les pagan esas luitas. Y yo soy Tarasco Efectivo, pronto les daré su pago Y a la otra vez me salvaré Y destrozando mis pistas Y yo soy una de la oscuridad Y aterrizar en cualquier lugar Y además el día que caiga Caerá con Dios y a ella regal Arriba con todo gusto, complacido con ver a Nostel Y el tema de Trapaditas gana con todo gusto Pero con pasar al amigazo Que anda bien alterado, dice ¡Ale abajo con todo gusto! ¡Sale, amigos! Bueno, vamos a ver, vamos a ver Para conocer por acá Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu porcuna andaba por ti Corazón Yo soy mágico Yo sé que soy de madroso Pero a mí me vale, vale Al amigazo Al amigazo A mí me va a disfrutar Y no me la la me pelo Lo que hagan que me llame Que me Schrete en la hum sacrifices Yo solo sé es malo, pero no soy un juego Y en el sábado y conmigo la paso de la desbarra Y con las dudas muy buenas, que son las de mi igual Suspirando la valida, esta que no hace nada Y la desacabida y la boca, de la mejor de la nada Y toda la raza desmadrosa, regáleme ese pinche grito, mi chacano Y que se escuche a las dedos, mi chacano, tu cara No se me vea, mi chacano, tu cara Andeches citad thousands, y la sala Yoliño Compartil la valida, esta que no hace nada Y que se escuche a las dudas, la vez Y que se escuche a las dudas, mi chacano, tu cara Y que se escuche a los regaloes, mi chacano, tu cara Y que se escuche a los Certains, ha enês scor, ¿está bien su아아, tu cara Y que a las dudas de hoy enetus, are mis monstruos? Y que se escuche, ¿no? Y que menudo suelas La verdad Y al sacador de ti, mi ánimo merecerá Que el mar de la civil, el ánimo borotá Toda la fuerza, lo que hay en la chica Y esta noche se me ha tomado Para que los que matan dinero Dice Esta noche se me ha tomado Para que la gente haga mi paz Y esta noche se me ha tomado Para dormir en tu brazo Y no importa que estés casada Máñase el bolche a tu banco Máñase el 9.1 Que acaba con la mejor razón Cuando pasen las patrillas Lo esconderé Porque si me de los blancos Aconta yo a tu señor Hay tres veinticuatro Cerveza de la mejor Espero que se lo vayan Y se vendan tus vecinos Mientras cualquiera en el carro Discretamente mi ánimo Va de seguir aguantando Toda la noche contigo Escuadro de la mañana Póngate de amanecer Cerveza de amanecer